Bienvenidos a Naughty Freaky TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Italo y en esta ocasión continuamos con la gran historia de Avengers Time Runs Out. Nos encontramos en el séptimo capítulo y si no te has puesto al día todavía, te recomiendo que vayas a hacerlo siguiendo la anotación que aparecerá en estos momentos. Hoy veremos como Roberto da Costa ha logrado reunir a un equipo excepcional para poder luchar contra las fuerzas de S.H.I.E.L.D. o por lo menos para hacerles entender que hay cosas más grandes en juego. Así que no perdamos más tiempo y empecemos con el capítulo de una buena vez. Ciudad de Kobe, Japón. Lugar de impacto de la bomba de origen en cuarentena. Hace un día. Pregunta de sistema. Usuario. Usuario online. Pregunta de sistema. Estado de usuario. Me gustan los gatitos. Miau. Espera, eso no es un dulce gatito. El día de hoy, POT ha venido a cumplir una misión para Roberto da Costa. Ha venido a recuperar una pieza clave en la guerra que vendrá próximamente. Yo, el sistema, me activó en la distancia entre el punto rojo y el azul. Entre el origen del propósito y su ejecución. El sistema es perfecto. Yo soy un artefacto. Un arma. Yo me convierto en nosotros. El fuego se congela. El frío es una perfecta cristálida para la dinámica planetaria. Un caparazón exterior. Nuestra primera armadura. Débil en comparación a lo que el sistema forma. Un vacío protector para aprender. Para unirnos. Para entrenar. Para crecer. El sistema es parte de un sistema mayor. El sistema mayor está en peligro. Entonces nosotros, el sistema, entramos parcialmente en línea. Yo protejo. El usuario protege. Nosotros protegemos al sistema mayor. El arma es totalmente funcional. Mejora. 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 Nosotros somos parcialmente funcionales. Confusión. Miedo. Pánico. El sistema mayor falla. Nosotros somos apartados de los otros sistemas. A la deriva. Perdidos. Nosotros nos convertimos en uno. Aprendemos. El arma es totalmente funcional. El sistema es totalmente funcional. Nosotros somos totalmente funcionales. Y esperamos. Entonces oímos una voz. Que dice. Bienvenido de vuelta. La tierra salvaje. El día de hoy. Bien, empecemos. Algunos se conocen. Otros no. Pero nos guardaremos las presentaciones para después. Roberto da Costa está haciendo una reunión de los Vengadores. Primero. Aunque algunos han estado trabajando conmigo durante meses. El resto ha entrado en esto hace un poco. Van a querer centrarse en el por qué. Pues es lo más importante. Probablemente lo único. Siguiente imagen, Zebras. Vamos allá. Hace meses. Teóricos de AIM descubrieron que el multiverso. Todos los universos existentes. Estaban en un estado antinatural de deterioro. Uno terminal. Esto no les sorprenderá. Pues, bueno. Básicamente ya todo el planeta lo sabe. También saben que han habido otros grupos trabajando activamente para, como mínimo y, como meta, resolver este problema. ¿Resolver? Sigo poniéndome al día, pero eso parece algo generoso, ¿no, Bobby? Quizás, si quieres discutir su efectividad. ¿Pero tienes que discutir su intención? No sé. Que he sido latrando a varios de esos tipos. Puede que sea un error, pero sigo dándoles el beneficio de la duda. Lo que sí sé, es que los Illuminati tenían un plan para llegar al corazón de todo esto. Incluyendo enviar a alguien allí, al multiverso, para averiguar quién causó todo. Por eso, trabajando junto a los ingenieros indígenas de la Tierra Salvaje. Gracias. De nada. Los científicos de AIM rediseñaron y construyeron un perforador, lo bastante potente para proyectar un equipo de asalto por el multiverso, para intentar averiguar quién está detrás del colapso. Y puede que incluso detenerlo. Ya saben. Golpeando el problema hasta la muerte. Como vengadores. Espera, ¿cómo sabes eso? No sé. Quizás es que siento el humor general. Digo, Thor ya no tiene su martillo. Pero Dios mío, Issy, su mirada es suficiente para mí. No, no me refiero a eso. ¿Cómo sabes que los Illuminati enviaron a alguien? Oh, eso. Bueno, hemos tenido a alguien dentro de su operación durante los últimos meses. Nació en X, hace dos días. Pidió mi ayuda, así que estaba, por los viejos tiempos, feliz de dársela. Pero hay reglas, Roberto. Yo tengo reglas. Este lugar es un refugio para cualquiera que sea un mutante. Y nos oponemos a cualquiera que quiera dañar a nuestra raza. Pero no aceptaré que me arrastra lo que sea que planea hoy. Tenemos nuestras propias ideas sobre cómo detener lo que ocurre. Y no tengo tiempo para distracciones. ¿Entendido? Sí, te entiendo, Cyclops. Viejo, mira esas cosas. Solían ponerme los pelos de punta. Sí, y ahora sirven como un buen aviso. Quienes se entren aquí, abandonen todo odio. Bueno, es ciertamente un mensaje. Te lo concedo. ¿Y cuál es tu plan? Tenemos nuestras propias ideas sobre cómo detener lo que ocurre. Porque, Cyclops, si realmente tienes algo, creo que sería la oportunidad perfecta para que generes algo de esa buena voluntad global que has reclamado toda tu vida. Si soy sincero, solo me hace pensar en comenzar un incendio. ¿A qué te refieres, Scott? Esto no es el futuro que merecíamos, ¿verdad? Pero entonces nunca lo es. Por eso no dejas que el mundo te altere. Tú lo alteras como el Profesor X nos enseñó. Haces todo lo que puedas. Verás, Roberto. Tengo un huevo de Fénix. Y ahora creo que ya es hora de que entre en el juego. No puedes estar pensando en... Claro que sí. Pero aquí está tu hombre. Hablemos luego. Roberto. Scott. Hank. Ese es un hombre peligroso, Dr. McCoy. Sí, un hombre para este tiempo podría decirse. ¿Y cómo puedo ayudarte, Hank? ¿De qué va todo esto? Confesión. Absolución. Joven. Estoy perdido y en gran necesidad de rescate. Necesito tu ayuda. Y tras ponerme al corriente de todas las varias maquinaciones que no conocíamos, básicamente me contó todo lo que los Illuminati planeaban. Incluyendo el hecho de que tienen un plan para ajustar cuentas con el equipo de SHIELD y eliminar al cabal de la ecuación. Y me dijo que iban a ejecutarlo pronto. Puedo decir, sinceramente no tengo ni idea de a quién se supone que apoyemos aquí. Todos dejamos los Vengadores porque nos negamos a perseguir a otros Vengadores. Pero también nos lavamos las manos por completo con los Illuminati por lo que estuvieron haciendo. Bueno, estoy perdido, viejo. Ese es el punto, Eden. Así están ellos. Todos. Por eso tenemos que evitar que se enfrenten y encontrar un modo de recordarles quiénes son y lo que se supone que tienen que ser. Esa es nuestra misión. Nuestra meta. Bien, bueno, si los Illuminati preparan una trampa, entonces ¿por qué no? El problema es que no son los únicos que intentan una trampa. SHIELD también la tiene. ¿Y cómo lo sabes? Ya deberías de haber sido capaz de discernirlo, viendo quién está en la sala. Estuve fuera del planeta por un tiempo. Bienvenido a casa, terrícola. Tierra salvaje. Hace tres días. ¿Y nadie sabe que no están aquí? Nos libramos de toda la vigilancia antes de cruzar México. Nos tomó algo de tiempo, pero llegar aquí de incógnito no fue tan difícil, Roberto. Somos bastante buenas en esto. ¿Y vinieron directamente aquí? Bueno, sí. Bien, vamos a tener que manejar esto bien. Espera un segundo. ¿Cómo es que ninguno de ustedes puede notar cuando una mujer les miente? ¿Les están mintiendo? Me gusta pensar que no tengo prejuicios y que la mayoría de la gente, dada la chance, prefiere decir la verdad. Y yo estoy absurdo en mí mismo. En serio, ni siquiera escucho a la mayoría de la gente cuando habla. ¿Incluso a mí? ¿Qué? ¿De veras? Creo que tomaron filete para cenar. Bueno, no vinieron directamente aquí, ¿verdad? No. Creíamos que alguien necesitaba nuestra ayuda. Nos equivocamos. Ahora estamos aquí. Y debe hacerse algo con S.H.I.E.L.D. Steve Rogers ha aceptado que su enemigo es más inteligente que él. Así que sus únicos recursos eran el exceso y la fuerza aplastante. Para ese fin, en secreto, ha reunido equipos secundarios y terciarios de los que casi nadie sabe nada. Los Illuminati creen que su adversario es una cosa, cuando de hecho es otra diferente. Y con eso lo saben todo. Todo está sobre la mesa. Tenemos que superar estas cosas y al mismo tiempo convencer a nuestros amigos que han perdido su camino. Debemos hacerles descubrir un punto en común por el bien común. Pues, casi nada, ¿verdad? Solo ganar contra un grupo de superintelectos que ven cinco movimientos por delante, al mismo tiempo que enfrentamos una especie de ejército de vengadores formados por el super furioso mayor héroe de guerra de América. Claro, y luego todos comeremos una torta. En realidad, tienes algo en la manga, ¿no es cierto? Porque tanto hablar para no llegar a nada no luce bien. En realidad, tengo a los científicos ex malignos más inteligentes construyendo algunas máquinas muy impresionantes. Pero nosotros, los que estamos en la sala, somos suficientes. ¿Recuerdan cómo empezó todo? Ex nihilo y sus bombas de origen. Quería rehacer la tierra, pero ¿saben lo que hizo realmente? Inició nuestro mundo de vengadores. ¿Era Aiko Jokinen? No, soy Aiko Jokinen. Mis padres son finlandeses, pero yo nací en Noruega. Soy una hija única. No me gusta el frío, pero adoro estar al aire libre. Amo el chocolate y a mi novia, Darja. Amo todas las cosas que siempre he amado. Sigo siendo Aiko, pero también nosotros. Cuando desperté por primera vez, no comprendía lo que había ocurrido. Confusión, miedo, pánico. Entonces, oía el arma. Me habló. Habló en mi interior. Nosotros, supe lo que era ahora. Lo supimos. Nosotros somos un arma. Siete lugares. Starbrand destruyó accidentalmente la mente de la tierra, en lugar de la autoconciencia, y fuimos obligados a eliminar los nodos de comunicación y autorreparación. Pero cuatro siguieron activos, sanos y vivos. Un mundo de vengadores. Y tenemos toda la energía que necesitamos. Autosustento controlado por los cebras. Tenemos el mecanismo de autodefensa más poderoso del mundo, POT. Controlamos el poder de la evolución, Validator. Y tenemos un ejército gracias al último lugar. Cuando Shang-Chi se ofreció a explorar el lugar de Kobe hace meses, fue antes de que recuperáramos a POT y realmente empezáramos a comprender lo que estaba ocurriendo. No conocíamos por completo el propósito de cada lugar, y ahora lo hacemos. Le llevó meses, pero Shang al fin descubrió cómo contactar con la materia génesis maleable, que era tanto el producto como los restos sintientes colectivos de la gente que una vez vivió allí. Shang-Chi, básicamente esperaban a ser recreados, a renacer como sea. Tanto la mano como dos equipos de S.H.I.E.L.D. han desaparecido en la zona de Kobe. Shang cree que intentaron resistirse a la materia génesis. También les absorbió. Así que Shang-Chi hizo lo contrario y se sometió. Y al hacerlo, logró controlar el lugar y el poder que manejaba. Era el poder de la replicación. Y ahora, Shang-Chi se ha convertido en un hombre ejército. Muy bien amigos, hemos llegado al final del capítulo del día de hoy. Y hoy hemos podido ver cuál es la motivación para Roberto de Acosta. Él lo único que quiere hacer es que todo el mundo deje de pelear y recuerde lo que es ser un vengador. Y si no los puede convencer a la buena, los convencerá a la fuerza. Y es por eso que ha reunido un equipo tan poderoso como el que tiene en estos momentos. Antes de poder ver la confrontación entre todos los equipos de héroes. El día de mañana le daremos un vistazo al equipo que viajó a través del multiverso. ¿A dónde han ido a parar, Hyperion, Thor y el resto de su equipo? Pues mañana todos están invitados para averiguarlo. Pero por ahora, esto ha sido todo. Mi nombre es Ítalo y han estado viendo Notifriki TV. Muchas gracias por su preferencia.